Hola, soy Ezequiel Navarro y soy el consejero delegado de Preimo, España. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de componentes electrónicos para el automóvil, especialmente para la aplicación en identificación por radiofrecuencia. La mayoría de las llaves de los coches hoy en día llevan unas antenas para abrir, cerrar, inmovilizar y proteger el coche por control remoto. Y fabricamos aproximadamente el 50% de esas antenas de todo el mundo. Desconozco cómo los fundadores de Preimo en el año 1962 identificaron las necesidades. Me imagino que en una Cataluña en la que se estaba industrializando todo y que todo el mundo estaba accediendo a las televisiones, siendo nosotros una empresa creada por un fabricante de televisión local, pues que había una necesidad de fabricar componentes inductivos en España. Hoy por hoy la necesidad, nosotros la necesidad de los componentes que hacemos la hemos identificado a través de estar muy cerca del mercado y viendo cuáles son las tendencias. La telefonía móvil, el NFC, la nueva tecnología, el Smart Grid, el Smart Metering, el Smart Living Lab, que es este mundo, necesitan nuevos componentes y nuevas tecnologías que son las que permanentemente estamos mirando y sintonizando What's in it for me, que hay ahí para nosotros. Mi propio proyecto de emprendeduría se arranca dentro de... Era emprendeduría corporativa, lo hice dentro de mi propia compañía y decidí liderar un Lever H.I.A. y comprar la compañía con el apoyo institucional de fondos de capital riesgo en el año 2007. ¿Por qué lo hice? Pues supongo que una mezcla de intuición, una mezcla de... un tanto de audacia y mucho de inconsciencia. El momento era el adecuado, pensábamos que llevábamos creciendo mucho tiempo a un ritmo importante, pensábamos que ese crecimiento iba a continuar y por tanto queríamos subirnos a esa ola de éxito. A los cuatro meses de comprar la compañía se hundió el mundo y cayeron las ventas a la mitad. Por tanto estábamos equivocados pero no estamos arrepentidos. Yo creo que en un proyecto emprendedor el éxito es pervivir. El éxito de cualquier proyecto emprendedor es ser duradero. El hecho, el proyecto muchas veces se tiene que redefinir, que reinventar. A veces los que están al mando del proyecto ya no son los mismos pero si somos capaces, en mi propia experiencia que estoy en una empresa que empieza su segunda mitad de siglo y sigue viva y estamos reconfigurándolo y tal, el mero hecho de perdurar ya es todo un éxito. Mi formación en EADA, que la he tenido en varios campos, en PDG, en finanzas corporativas, en marketing. ¿Qué me ha ayudado? Pues mira, me ha ayudado porque siempre me he metido en las cosas, no porque supiera hacerlas, sino porque quería hacerlas. Y una vez que me he metido en ello me he dado cuenta de que me faltaba muchísima base estructural teórica y de conocimiento. Entonces ha sido cuando he ido a buscar las respuestas a las preguntas que me habían surgido. No al revés, nunca he hecho formación a priori. Siempre la he hecho cuando ya he estado metido en un reto que necesitaba un apoyo. Nosotros lo que estamos en estos momentos preparándonos para un crecimiento muy importante. Y este crecimiento nos viene básicamente del trabajo que hemos hecho en Asia, sobre todo. Hemos trabajado mucho en Corea, en Japón, en China, llevamos 10 años en China. El mercado coreano en este momento lo hemos cualificado en Hyundai, que son los fabricantes coreanos de automóviles que quieren incorporar la misma tecnología que los líderes mundiales de los productos que hacemos, que son Audi y Mercedes. Y con Toyota, que son nuestros distribuidores a nivel exclusivo en Japón, pues tenemos unos acuerdos importantes que creemos que nos van a hacer crecer la cifra más que triplicar. Tenemos un proyecto que se llama TripliPremo. Lo mejor de emprender, esto es como lo de Gavafis, es el camino, Ithaca. Cuando decía, bueno, al final nos dimos cuenta de que Ithaca, el viaje a Ithaca, que Ithaca era el camino. Lo mejor de emprender es el proceso, lo mejor de emprender es lo que te dejas atrás, lo que tienes por delante, la ilusión, todas las afinidades y todas las complicidades que desarrollas como que no lo puedes hacer solo y se hace con el motor de la ilusión y al cabo del tiempo, ahora nos estamos trasladando desde el despacho y he visto la cantidad de montañas de documentos, de trabajo, de proyectos que hemos hecho en los últimos cinco años porque estoy revisándolos y tirando y guardando y escaneando. Y cuando miras hacia atrás la capacidad que tiene un grupo pequeño de gente bien cohesionada de trabajar, es impresionante. Realmente no llega a valorarlo hasta que no te enfrentas en cinco días en tirar todas estas patentes, todos estos productos, todos estos proyectos fallidos, todos estos proyectos pensados y no puestos en marcha, otros puestos en marcha. Bueno, y también un disgusto, ¿no? Desde problemas judiciales hasta económicos, hasta financieros, de todo, pero realmente cuando estás en la vorágine de la batalla no te das cuenta de cuán intensa es. A mí cada día, desde que soy padre, me inspira, me relaja, me motiva, creo que me hace mejor persona a mi hijo y me gustaría tener más. Pero antes de ser padre me inspiraba en otras cosas y creo de alguna manera que he puesto por delante mi carrera, incluso penalizando mis relaciones personales y de pareja anteriores y desde el momento en que he sido padre pues ya tengo otras prioridades. Mi carrera no es lo primero, es un medio, ahora es un medio, sigo trabajando implicado en mi proyecto, etc., pero ahora ya no es un fin en sí mismo. Para mí un emprendedor tiene que tener, lo primero que tiene que tener es valor, lo siguiente, tiene que ser una persona audaz, con valor, tiene que ser una persona muy perseverante, muy perseverante y creo que es muy importante que sea una persona muy intuitiva.